buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicador yo soy publicita en realidad yo estudié publicidad voy a tener que empezar a decir publicista vamos a empezar de nuevo buenos días buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy publicista gracias por estar aquí aunque yo estudié comunicación también pero vamos a ser publicista buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político comunicador gracias por estar aquí gracias por suscribirse comentar y compartir agradeciendo a todas las personas que se suscriben a mis redes sociales no a youtube los links están abajo que entran los grupos sin absolutamente sin censura y que también amplían las informaciones en john lady puntocom las noticias como son que es la página en donde usted puede ampliar todas las informaciones que damos aquí y que nos gustaría que compartan porque ustedes son las magias que hacen que este contenido llegue mucho más lejos le agradecemos bastante también que visite nuestra página yo leo y puntocom john levy puntocom las noticias como son vamos a estar hablando precisamente de estas noticias que vemos en portada pero en mi página web usted tiene tecnología política ciencia lo que pasa en eeuu lo que pasa en el mundo todas las noticias de aquí y de allá en tiempo real señores miren en república dominicana lamentablemente las cosas no pueden caminar bien cuando vemos que cuando se quiere hacer algo verdaderamente bueno desde el mismo sistema ellos mismos se bocotean recientemente la designada vamos a ver la noticia porque la noticia está en yo levi puntocom y precisamente para eso es que tenemos esta página vamos a mi página yo levi puntocom vamos a ponerme en pantalla si ustedes ven aquí para vernos los dos nítidos hay ustedes lo pueden ver nítido que buena la tecnología miren miren aquí miren aquí vamos a leer esta noticia para que todos estemos claro de lo que estamos hablando vamos a visitar usted sabe que puede ampliar esta noticia precisamente allá en yo levi puntocom pero miren que dice la noticia viene que dice la noticia para que no nos llamemos engaño un grito quítate de ahí un grito vamos vamos a poner la sobre lectura robert mi bar sustituirá a maría isabel gil morales como nuevo director de la cárcel de la victoria vamos a poner al asistente a que no lea esta parte vamos a escuchar y porque no se escucha ahora que lo que está pasando como veis que hay un fallito ahí y porque no me quiere leer esto estoy en vivo señores vamos a ver por qué tú no lo quiere leer está raro eso y fue que yo desactivaría esto vamos a intentar con otra página vamos a intentar con yo creo que aquí no se puede vamos a buscar otra página a buscar list en diario a ver si con la mía que lo está haciendo eso es lo que yo odio de las páginas esos anuncios por eso que mi página no hay anuncios de ningún tipo no los hay vamos a entrar a esto mire mire eso es una pérdida de tiempo total mire todo eso yo no sé por qué le ponen todos esos anuncios páginas será que yo habré desactivado el chat del chat de voz pero bueno eso lo arreglaremos más adelante porque no me voy a detener ahora vamos a leer lo que dice la policía nacional informó este lunes la designación de robert nivar como el nuevo director de la policía de la penitenciaría nacional de la victoria en su traducción a maría isabel gil morales en cambio gil morales fue nombrada como encargada del departamento de protección y seguridad a funcionarios de la policía nacional de acuerdo con un comunicado asimismo ricardo vidó fue designado comandante del departamento de operativo 1 cárcel pública kilómetro 15 de asua presidente luján mirada se refirió a la destitución de gil morales durante la más reciente edición de la semanal y la califica como excelente excelente pero la destituyen todas las informaciones que yo tengo de esa coronela son excelentes expresó a binader al momento que se adelantó que gil morales continuará trabajando con el gobierno en los temas penitenciarios añadiendo que piensan usarla con todo lo que tiene que ver con la reforma penitenciaria esa es una es una vil mentira usted sabe qué fue lo que pasó realmente con esa oficial que había parado las mafias dentro de la cárcel la victoria lo tenía agarrado por el cuello y como lo tenía agarrado por el cuello como ese dinero que se mueve en la victoria que lo han dicho funcionarios del propio gobierno de este y de pasadas administraciones porque para nadie es un secreto que en las cárceles de república dominicana lo que es una gran mafia una gran y absoluta mafia pues como esa señora estaba tapando el libre acceso de esos recursos que llegan donde los mandamases esos tamajanes esos camajanes dominicanos que tienen villas que tienen jipetas que tienen amantes que tienen hacen viajes internacionales como ese dinero no estaba llegando a las manos de ellas las destituyeron y como es una mujer seria la destituyeron o acaso ustedes se le olvidó que la jota el narcotraficante la jota desde españa mandó amenazar a miran germán se le olvidó a ustedes es porque las cárceles de república dominicana están manejadas precisamente por eso por una turba de delincuentes quiere una una prueba más falleciente de lo que acabamos de decir este camaján que está aquí quien va a fungir ahora como el director de prisiones miren qué fichita es este oficial miren qué ficha es este oficial nuevo director de la victoria había había prestado habitación a recluso para hacer el amor en el 2011 usted está escuchando gale el director nuevo director de prisiones la policía nacional designó este lunes a robert nivar como el nuevo director de la penitenciaria nacional de la victoria institución a maría isabel gil morales la nueva directa el nuevo director de la policía o el nuevo director de la penitenciaria nacional de la victoria robert nivar fue señalado en el 2011 supuestamente por prestar su habitación a un recluso enrique soto de 51 años fue sorprendido en la habitación de ni bar sosteniendo relaciones con una joven de 24 años y bar en ese entonces se desempeñaba como encargado de seguridad de la cárcel de baní que en el momento de producirse la requisa se encontraba en su día libre negocios lo que se ha hecho siempre en la penitenciaria lo que se ha hecho absolutamente siempre en las cárceles entonces esta mujer que luis duval y era vinader destituyó la destituyó porque estaba haciendo su trabajo entonces cómo podemos avanzar en un país de esta manera y no solamente eso sino que las autoridades dominicanas mira germán que está llamada a ser una mujer una mujer que respete la ley que nos represente a todos nos hemos llevado un descontento tremendo la decepción más grande nos las hemos llevado los dominicanos con miran germán porque miran germán lejos de ser esa mujer que nosotros pensamos que era por ser ultrajada técnicamente por jean alain hoy día se hace la bruta la sielga y la muda lamentablemente y amenaza con que se va a ir este año se va a retirar el ministerio público no debería esperar el final de año debería retirarse ahora porque en términos simples que lo que está haciendo miran germán en el ministerio público y otra cosa que le digo los departamentos investigativos supuestamente más preparados están donde en el ministerio público y a pesar de esa situación miran germán se despacha señores con esta declaración le estoy diciendo miran germán tiene que ser una de las personas más enteradas de república dominicana en sentido general y ella se despasa se despacha con este tremendo papelón que dio en una recién su rueda de prensa que por lo menos dio esta porque miran el más lamentablemente luego de ocupar ese cargo se cree más omnipotente y poderosa que cualquiera y no le quería dar ni siquiera responder a la prensa ni siquiera darle la cara porque así son ellos cuando están afuera son como gatitos y cuando están adentro son como tigres tigresas vamos a ver esta irresponsable declaración que da la jefa del ministerio público dominicano que es miran germán vamos a escuchar sobre el nuevo director de la prisión la victoria un delincuente alegadamente que prestaba su dormitorio para que un privado de libertad hiciera el metisaca en su habitación que irá a ser este señor ahora como director de prisiones lo que usted y yo sabemos a pasar tu oso cuarto proveniente del narcotráfico y de todo lo que se hace en la victoria para los jefes de arriba eso es lo que lo hace vamos a escuchar que tiene que decir mira germán sobre este señor ah no pero espérate pero tampoco se escucha entonces el problema soy yo que lo tengo aquí yo sé que fue lo que pasó señores deberán el fallo el fallo de ahorita es que yo tengo tomadal es ahí en cuanto al sometimiento de ese señor eso hay que consultarlo en las fuentes policiales que tienen la información a nosotros no nos ha llegado y habría que ver porque no necesariamente la apertura de un proceso significa que un individuo es culpable y que creo que realmente cometió la falta que se le imputa y en cuanto a eso de tomar de banquito de picar eso lo digo eso es un dicho popular en el lugar de donde vengo señores ustedes me van a decir a mí me gustaría que usted me comenten en la caja de comentarios que miran germán quien dirige el ministerio público que tiene departamentos investigativos no sabía la procedencia de ese señor no sabía que ese señor fue sometido en el 2011 a la acción de la justicia ella con esa cara no va a decir a nosotros que no sabía es una burla total y absoluta pero vuelvo y repito las cárceles en república dominicana no solamente son gobernadas por narcos como la jota por ejemplo que se habló se habló ampliamente de este señor en este canal y en los otros canales de youtube que hablan de estos temas en república dominicana sino que también asociado a un grupo una turba de delincuentes de policías y militares que están ahí solamente con el único objetivo de hacerse millonarios solamente eso entonces que renuncie que lo haga ahora y todos ya sabemos que este gobierno su complicidad es con el bajo mundo y con las malas prácticas porque esa coronela destituida de ahí el mismo presidente admite admite que era una mujer que hacía su trabajo pero por hacer sus trabajos les rompieron la cabeza dejamos ustedes que saber qué opinan en comentarios muchísimas gracias muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda suscribirse a comentar y compartir buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto hasta pronto